Dos videos que me gustaría que usted vea. El primero y quiero que vea el segundo. De verdad que ya este es el cormo de la burla hacia Dios. Me gustaría que usted preste mucha atención, me ayude a examinar esta batalla porque de verdad no le veo lógica ni al primero ni al segundo. Vea este video completo o este video completo. Recuerde, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Miren esto y compartan por favor. Amén. 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 Amén.